Llevaba a pasajeros en su auto cuando el conductor se colocó a un lado y le disparó varios balazos. El joven chofer del lift perdió el control del vehículo y se estrelló contra un hidrante. Bueno, Viviana Serrada en exclusiva tiene los detalles de este violento episodio de aparente furia al volante. Vamos contigo, Viviana. Gracias, Priscila. Muy buenas noches. Y esta balacera ocurrió en la calle que pueden ver a mi espalda aquí en la ciudad de Glaston Park. Y aunque la víctima, un joven latino de 24 años y padre de dos niños, ya salió de su coma inducido, no podrá salir del hospital hasta en dos meses más. Noticias 62 habló en exclusiva con el padre de la víctima. De acuerdo a testigos, un conductor de Uber y otro de Lyft venían gritándose, cuando de repente el chofer de Uber habría sacado una pistola y empezó a disparar. Balasearon cinco veces y uno le pegó en el hombro y otro aquí en la cabeza. Eric Campos estaba trabajando como conductor de Lyft y había recogido a dos pasajeros en la madrugada, cuando casi pierde la vida. Campos, de 24 años, después de recibir los balazos, perdió el control de su vehículo y chocó contra un hidrante cerca de las avenidas Eagle Rocky 40. Pues como le entró aquí a un balazo, pues le abrieron todo aquí y aquí en medio y hizo un pedazo grande porque le tuvieron que quitar parte del cráneo. Y por esta razón la familia ha creado una cuenta en la página de internet GoFundMe bajo el nombre de Eric Campos para recaudar fondos. El padre de la víctima exige respuestas para dar con el responsable, quien presuntamente era un conductor de Uber. Nosotros sí hemos tratado de hablar con Uber y no nos han contestado. Y por su parte, el servicio Lyft emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la víctima y que dicen estarán dispuestos a proveer cualquier información necesaria. Hasta el momento se conoce que el carro del presunto conductor de Uber sería un Prius color oscuro. Este es mi reporte desde Glaston Park, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana, por el reporte.